¡Ay, Dios mío! Conozco muy bien a mi papá. Sé que va a regresar y nos va a descubrir. Tranquilízate, Soledad. Cecilia llevó a Laura que revisara de pe a pa a la casa. Por ahora se van a quedar tranquilos. Van a regresar, pero hoy ya la libraste. Además, además ve la hora que es, amiga. Yo no voy a permitir que tú salgas hasta ahora a la calle. Y menos con el bebé. Mira, preocuérdate y te puedes dormir en cualquiera de las dos camas, ¿eh? Tranquila. Ahora descansa. Deja nada más la cara que traes. Pero mañana me prometen que me van a ayudar a irme lejos, pero muy, muy, muy lejos de aquí. Te lo prometo. Descansa. Bueno, ya nos vamos que nosotros sí tenemos cositas que hacer. Ustedes viejas chismosas. ¡Ay, qué bárbara! Adiós, Memo. Adiós, Memo. Bye, cuídate mucho. ¿Cómo lo dijiste? Memo. ¿Qué entendiste? No, no. Ay, payaso. Oigan, siempre es un placer. Yo, yo te lo paso. Sí, claro, siempre es un placer chismorrer con ustedes, pero nos tenemos que ir a descansar. ¡Ay, se convirtió! ¡Chismosa! ¡Ay, se convirtió que estabas en el chisme! Oye, mi amor. ¿Ahorita te alcanzo? Ok. Te amo. Bye. Bye. Chiquis, ¿todo bien? Es que me dio la impresión de que estabas... Sí, bueno que vinieron, Lucía. Sí, sí, ¿verdad? Entonces, hablamos después, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Estás bien? Sí. Ok. Sí, cuídate. ¿Y tú? ¿Estabas contando nuestros amores? Ay, Elena. Mira, de veras, mejor ya déjame en paz, porque si no voy a hacer un escándalo, ¿eh? ¿Qué escándalo vas a romper, chiquis? Sí, yo sé que te mueres por estar conmigo. ¿Desde cuándo no tienes novio? ¿Ves? Te mueres porque yo sé a ese novio. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Tienes un... un vaso de agua? Es que no tomo refresco. Gracias. 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 A trabajar. ¿Estás dormida? ¿Mi amor? Ya, mi amor, ya. Ya, mi amor. No discutamos mal, me siento muy mal. ¿Eh? A mi papá un poco me gusta discutir, Andrés. Si no discutas, entonces... ¿Eh? No dejemos que estas tonterías no se paren, mi amor. A ti en la vuelta. Ven. Todo mismo. Otro. Otro, mi amor. Bueno, bien. Como me los dabas antes, como me querías. No, nada. A ver. Ay, espera. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Yo estaba segura. Yo tenía razón. Por supuesto que yo lo vi. Yo vi al bebé en la casa. No era una imaginación. Eso no es tan cierto. No, señor. Eso no es tan cierto. Aquí tú tenías a tu fantasma personal. O no. Y yo era tu fantasma amigable. Aquí el único que tenía fantasmitas personales... ...eres tú. A ver, ahora dime. ¿Por qué tanto interés en saber si el niño es de Denise? ¿Es lógico? ¿O no? Digo, qué curioso que estamos pensando exactamente lo mismo tú y yo. Ya estamos así conectados. Ya. Finalmente lo logramos. Felicidades, mi amor. Si ese hijo es de Denise, quiere decir que puede ser tuyo, ¿verdad? ¿Eh? Por eso estás tan contentito, ¿verdad? Por tenerlo aquí cerca. Pero te lo advierto, querido. No, si ese niño es tuyo, se larga ahora mismo. Y mira, no me importan cuántas negociaciones quieres tú tener con Olimpo. Ese niño se larga. No lo quiero cerca. ¿En qué piensan, amor? ¿En qué te amo demasiado, Andrés? ¿Sí? Que no soportaría la idea de perderte. ¿Pero por qué piensas eso, mi amor? Hace rato, antes de que vinieras a acostarte, sentí miedo. Fue sin razón, pero... me dio miedo perderte. Mi amor, no hay razón para que pienses eso. Estamos juntos, nos amamos. Ni nada, ni nadie puede separarnos. Sí, no, no, no. Déjame salir. No estoy pidiendo permiso, te estoy diciendo que me deje salir. Tengo mucho miedo de que vuelvas a hacerle daño a los demás. No, no, no. Déjame salir. ¿Ese grito? ¿Laura? Déjame ver. ¿Laura? ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien, estoy bien. Estuve, estuve una pesadita. ¿Me estabas gritando? ¿Tenía que ver con tus recuerdos? ¿Recordaste algo? Sí, sí, pero no, 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 no. No fue un sueño feliz, como el que te conté, fue un sueño horrible, me sentía, me sentía atrapada. Hay muchas cosas que se están moviendo en tu mente y eso es buen síntoma. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por Dios, me asustaste, ¿estás bien? Yo también, yo también, fue horrible, fue horrible. Hasta que apareció Andrés, y apareciste tú. Gracias. Estoy muy agradecida. Él no se quería, no se quería de mí sin ustedes. Gracias, en serio. Gracias. 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 Gracias.